Y seguro que tampoco contaba con una medalla de plata Buen Torran, que no tenía sino la la sexta mejor marca mundial de la primera temporada y ha hecho marca del año no marca personal que ya tenía 22-02 en las pruebas, en los Olympic Trials desde hace tres años en Indianápolis pero sí, mejor marca personal de este año La jornada todavía ha de deparar dos carreras unos apasionantes 1.500 correspondientes al de Cataluña Definitivamente Becker sí, efectivamente se quedó en 2'24 solamente Ortiz, por lo tanto clasificado para la final El balance de la tarde, de la mañana para ustedes es Ortiz, Antón y Cacho clasificados para la final de todos los atletas españoles que han intervenido en esta jornada La verdad es que el balance vuelve a ser pobre teniendo en cuenta que ha habido nueve hombres en competición contando a Peñalbert La imagen de la desolación culminada con esa caída han pasado a la meta de Merrenotei ¡Gracias! ¡Gracias! ...puesto que la segunda serie de 1500 metros está prevista para las 20.25, es decir, para la 1.25 española y faltan 20 minutos para la primera serie del Decathlon de los 1500 y para la 1.25 la segunda y definitiva en serie. Será, por lo tanto, a las 1.30, 1.30, cuando pongamos final a esta transmisión desde Tokio. Hace entrega de la medalla de los 100 metros vallos un miembro de la IAF, al que quizá le quede poco tiempo de estar ahí, al cubano Alberto Juan Torera, inolvidable canción de los 400 y 800 metros. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ahí vemos a la campeona mundial de los 100 vallas, la soviética Lumila Narosilenko. 12 segundos, 59 centésimas su marca. Afortunadamente ha dejado de llover. Vamos a ver por cuánto tiempo. Y ahí están los tiempos de los 10.000. Matulgan, 31-14, 31. Las dos atletas de China son Yuan en segunda y tercera posición. Katrin Ulrich, cuarta. Gerardo Tullo fue octava. Tan sólo quedan ya las dos carreras de 1.500 correspondientes... al décado porque carl lewis broke the man's record and during the course of the race carl went ahead and broke it legally